Esta escena de una pareja gay perseguida por lo que parece ser el cártel es francamente aterradora. El miedo en sus caras es real porque, en este momento, esto es lo que están viendo. Oh Dios, tienen armas. Dios. Jesús. ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¿Y si te dijera que esta escena no es tan mala como la realidad? Oh, sí, hay algo mucho más oscuro, mucho peor, que la destrucción que supones que está a punto de desencadenarse. Esta triste historia de dos hombres homosexuales que se adentran en territorio de un cártel mexicano llevó a la gente a investigar a fondo quiénes eran esos hombres de su pantalla y por qué iban armados como si estuvieran listos para la guerra. Y esto, en medio de las calles de Tabasco, México, la ciudad natal del mismísimo presidente de México. Los desafortunados observadores de aves homosexuales en territorio de los cárteles mexicanos. En el corazón del medio oeste estadounidense, Aaron Pysant y Logan Howard, una devota pareja de Indiana, compartían una pasión que les llevaría a cruzar fronteras. La observación de aves. Aaron, un experimentado observador de aves, había planeado meticulosamente su ruta, marcando los puntos de avistamiento más raros. Logan, con su gran ojo para el detalle, estaba ansioso por fotografiar el vibrante plumaje que sólo los trópicos podían ofrecer. Juntos, emprendieron un viaje de casi 5.000 kilómetros desde la familiaridad de Indiana hasta los paisajes bañados por el sol de Cancún. Mientras conducían por los caminos menos transitados de Tabasco, la pareja se deleitó con la belleza intacta de la región. En el aire se respiraba el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres, en marcado contraste con los maizales de su tierra natal. Cada curva de la carretera les acercaba más al corazón de la naturaleza, donde la promesa de especies raras de aves como el chochín de Sumichrast y el charrancito de Tabasco les atraía. Pero a medida que el sol bajaba en el cielo, proyectando largas sombras a lo largo de su camino, el idílico entorno dio un giro repentino y oscuro. Una camioneta apareció en su espejo retrovisor, acercándose con una urgencia que hizo saltar las alarmas. Aaron apretó con fuerza el volante mientras la camioneta se acercaba peligrosamente, con intenciones poco claras. El camión les adelantó y les cortó el paso con una precisión que denotaba una práctica intimidatoria. El tiempo pareció ralentizarse cuando aparecieron los hombres armados, con los rostros oscurecidos y las armas inconfundibles. En ese momento, el mundo de la pareja se redujo al cañón de una pistola y los latidos de sus corazones. La voz de Aaron, suplicando por sus vidas, contrastaba con el silencio de los pistoleros. Logan, abrumado por la gravedad de su situación, luchaba por respirar. Su pánico era palpable. Los hombres armados, con una calma que contradecía la situación, explicaron que la pareja se había adentrado en un camino prohibido. La razón de esta restricción no quedó clara, pero el mensaje era inequívoco. No eran bienvenidos. La pareja, ante la cruda demostración de poder, no pudo hacer otra cosa que obedecer. El polvo se asentó en el camino de tierra mientras Aaron Paisant y Logan Howard observaban cómo la camioneta desaparecía en el paisaje mexicano. El silencio que siguió fue ensordecedor, un marcado contraste con el caos en el que acababan de verse envueltos. La pareja estaba sentada en su coche, con el corazón acelerado, intentando procesar el encuentro con los hombres armados que había convertido su expedición de observación de aves en una pesadilla. La conmoción inicial dio paso poco a poco a un torrente de emociones. Alivio por haber salido ilesos, confusión por los motivos de los agresores y un temor persistente a que el peligro no hubiera terminado. De vuelta al hotel, la pareja hizo balance de su situación. Estaban lejos de casa, en un país extranjero, donde acababan de enfrentarse a un grupo armado. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora. La angustiosa experiencia de la pareja no se quedó en un asunto privado. Recurrieron a plataformas de redes sociales como TikTok y YouTube para compartir su historia, no con fines sensacionalistas, sino para advertir a los demás. Sus vídeos resonaron entre los espectadores, se hicieron virales y suscitaron conversaciones sobre los riesgos de viajar y los peligros inesperados que pueden acechar incluso en los entornos más bellos. La experiencia de la pareja no fue un incidente aislado. Hablaba de un problema más amplio de seguridad para los viajeros, especialmente los de la comunidad LGBTQ+. En algunas partes del mundo, ser abiertamente gay puede atraer atención no deseada y hostilidad. Pero aún peor, ser gay en territorio de cárteles es aceptar la muerte. ¿No me creen? Las estadísticas no mienten. Por ejemplo, durante los años 24 a 26, surgió en México una tendencia siniestra con respecto a la comunidad LGBTQ+. Durante este periodo, se perdió un asombroso número de vidas a causa de la violencia, registrándose al menos 202 asesinatos. La comunidad, antaño faro de diversidad y resistencia, se encontró con una oleada de crímenes de odio sin precedentes. La brutalidad de estos actos no fue aleatoria, sino selectiva, con un patrón claro y perturbador. Un total de 108 mujeres trans, entre travestis, transexuales y transgénero, fueron asesinadas sin piedad. La violencia contra ellas no solo fue letal, a menudo fue pública, y sus cadáveres fueron arrojados en descampados y zonas expuestas, enviando un escalofriante mensaje de intolerancia. Los homosexuales no se libraron de esta oleada de odio. 93 hombres homosexuales fueron víctimas de un cruel destino, a menudo a manos de atracadores que utilizaban la seducción como arma. Estos delincuentes atraían a sus víctimas con promesas de compañía, solo para traicionarlas de las formas más violentas imaginables. Una vez dentro de la casa de la víctima, no solo robaban, sino que también acababan con la vida del propietario, infligiéndole un dolor y un sufrimiento que iban mucho más allá de la pérdida material. El estado de Veracruz, con su pintoresca costa del Golfo, fue la región más mortífera para las personas LGBTQ+, con 22 asesinatos. Le siguieron el estado central de México y el estado norteño de Chihuahua, con 15 y 14 asesinatos, respectivamente. Las historias de personas como Paulette González, una reina de la belleza transexual de Nayarit, muestran exactamente lo cerca que estuvieron Aaron y Logan de un trágico final. La desaparición de Paulette González ya hizo temer lo peor a todo el mundo. Su último paradero conocido se remontaba a una visita a Irapuato, una ciudad conocida por sus fresas y su industria, pero que pronto quedaría grabada en la memoria colectiva por un motivo mucho más sombrío. Fue aquí, en junio, donde Paulette fue vista con vida por última vez, y su ausencia hizo saltar las alarmas entre quienes mejor la conocían. Las primeras horas tras la desaparición de Paulette estuvieron llenas de confusión y preocupación. Cuando no regresó de su viaje, su amiga, que la había acompañado a Irapuato, dio la voz de alarma. La incertidumbre sobre su paradero se convirtió rápidamente en una búsqueda desesperada, en la que familiares, amigos y simpatizantes se movilizaron para descubrir cualquier rastro de la querida reina de la belleza. La respuesta fue inmediata y contundente. Se inició una campaña en las redes sociales, en la que los hashtags con el nombre de Paulette proliferaron por las plataformas como la pólvora. El mundo digital se convirtió en un faro que arrojó luz sobre su desaparición y atrajo a personas de todos los rincones del planeta a la búsqueda. Las ciudades se llenaron de carteles con la imagen de Paulette y su historia dominó las conversaciones tanto en la red como fuera de ella. El trágico descubrimiento se produjo un mes después de su desaparición. En Celaya, ciudad conocida por su arquitectura colonial y su importancia histórica, las autoridades encontraron un cadáver calcinado. La brutalidad del acto contrastaba con la belleza y la gracia que Paulette había encarnado. La gravedad de las quemaduras impidió la identificación visual, lo que sumió a su familia y amigos en una angustiosa espera de confirmación. Las pruebas de ADN se realizaron con meticuloso cuidado y el proceso científico se desarrolló con una solemnidad acorde con la gravedad de la situación. Los resultados fueron demoledores. Los restos eran efectivamente los de Paulette González. La confirmación de su identidad fue una sombría conclusión a la búsqueda que había galvanizado a tantos. También hay historias como la del 25 de junio, cuando se descubrió el cadáver de otra mujer trans en Chihuahua, envuelto en una bandera mexicana, un símbolo de orgullo nacional convertido en un sudario de muerte. Las heridas de bala y las señales de tortura hablaban por sí solas de la crueldad infligida contra ella, simplemente por atreverse a existir como su verdadero yo. Solo le faltaba ser trans en Chihuahua, una región plagada del terror de cárteles como el de Juárez. A estas alturas, casi parece que cada ciudad de México tenga su propio cártel, al igual que cada estado de Estados Unidos tiene un equipo deportivo. Y en el caso de nuestros observadores de aves, la ciudad en la que se encontraban, el estado de Tabasco, México, es el estado del que es originario el propio presidente, Manuel López Obrador. Casi como si el universo hiciera un guiño a este hecho, el volumen y nivel de peligrosidad de los cárteles en Tabasco es presidencial. La ciudad de Tabasco y el auge de las autodefensas. Los hombres que se ven en el vídeo, apuntando a nuestros observadores de aves, no son miembros del cártel. Son un grupo de personas conocido como las autodefensas. Básicamente son un grupo de personas de la comunidad que intentan defenderla del terror de los cárteles. Y con las peligrosas bandas de Tabasco, no es difícil ver por qué la gente se vio empujada al paredón. Uno de los principales carteles de Tabasco es el de la barredora. Y si eran ellos de los que los hombres del vídeo intentaban salvar a Aaron y Logan, entonces es algo bueno. Una de las razones por las que son tan temidos es por la forma en que reaccionaron al asesinato de uno de los líderes del cártel. Luciano Vicente García, conocido en los bajos fondos como El Topo, era una figura envuelta en notoriedad y miedo. Como líder del cártel de la barredora, su reinado estuvo marcado por una serie de crímenes atroces que aterrorizaron la región de la Chontalpa, Tabasco. Las operaciones de El Topo eran diversas e ilícitas, desde agresiones sexuales a menores hasta secuestros y asesinatos. Su dominio se extendía incluso a lo sagrado, ya que extorsionaba a sacerdotes, exigiéndoles «derecho de piso», un impuesto despiadado por su existencia en su territorio. El imperio criminal de El Topo era vasto, con tentáculos que llegaban hasta lo más profundo de la comunidad, sembrando el terror con cada acto de violencia. Su nombre se convirtió en sinónimo del lado oscuro del poder, un poder que era a la vez temido y vilipendiado. Pero el destino se volvió contra él. En un giro de traición, uno de los suyos, Euler Rubalcaba Colorado, alias El Rayo, se convirtió en informante, lo que puso en peligro el escondite de El Topo. Un fatídico día, el 22 de abril, la ley finalmente alcanzó a El Topo. En una casa de seguridad en Cárdenas, Tabasco, se enfrentó a las fuerzas policiales. Hubo un tiroteo, y cuando el humo se disipó, El Topo yacía muerto, con cuatro disparos en una operación policial decisiva. Su muerte conmocionó al cártel y encendió una sed de venganza que pronto se manifestaría en una horrible muestra de retribución. La muerte del Topo fue la chispa que encendió una furia vengativa en las filas de la barredora. El cártel, envuelto en las sombras del dolor y la rabia, orquestó un escalofriante espectáculo de represalias que sacudiría los cimientos mismos de Tabasco. A plena luz del día, los miembros del cártel descendieron sobre las carreteras que conectan Cárdenas con Comalcalco, transformándolas en un ardiente campo de batalla. Más de una docena de vehículos fueron incendiados, y sus cáscaras humeantes fueron testimonio de la ira del cártel. En medio de este caos orquestado, un autobús de la TRT que cubría la ruta Cárdenas con Comalcalco, se convirtió en el blanco de la despiadada venganza del cártel. Los asaltantes, con precisión y sangre fría, atraparon a los pasajeros en su interior y prendieron fuego al autobús. Entre los pasajeros se encontraba Jessica Domínguez López, una joven madre cuyo viaje de regreso a libertad con su hijo de 11 años daría un giro trágico. Mientras las llamas envolvían el autobús, Jessica se enfrentó a una decisión imposible. Con el infierno acercándose y las rutas de escape cortadas, hizo el último sacrificio de una madre. En un último acto de amor y desesperación, lanzó a su hijo por una ventana para ponerlo a salvo, salvándolo de las llamas que acabarían con su vida. Su hijo sobrevivió, con las cicatrices físicas y emocionales de la terrible experiencia, mientras que el acto de valentía de Jessica se convirtió en una sombría historia de vidas inocentes, atrapadas en el fuego cruzado de la violencia de los cárteles. Otro cártel al que se podría culpar del auge de las autodefensas en Tabasco es el cártel del CJNG, el más mortífero de México. El cártel está dirigido por un despiadado señor de la guerra llamado El Mencho, y los rumores dicen que uno de sus mejores perros, de hecho, su sucesor potencial, ha estado dirigiendo una célula del cártel en el estado de Tabasco. Se trata de un hombre llamado El Jardinero. Audias Flores Silva, alias El Jardinero, surgió de las sombras del submundo criminal para convertirse en una de las del cártel Jalisco Nueva Generación. Nacido el 19 de noviembre de 1980 en Huetamo, Michoacán, el mismo estado natal del tristemente célebre El Mencho, el jardinero llegó a medir más de un metro sesenta y dos centímetros, con una complexión robusta y 86 kilos de peso, y unos ojos y pelo tan oscuros como las operaciones clandestinas que llegaría a supervisar. Su ascenso en las filas del CJNG fue tan rápido como despiadado. El jardinero se ganó rápidamente la confianza de Nemesio o Seguera Cervantes, conocido como El Mencho, el famoso líder y fundador del cártel. Esta confianza no estaba fuera de lugar. El jardinero demostró ser una pieza clave en el imperio ilícito y expansivo del cártel, supervisando una red de laboratorios de metanfetamina que se extendía desde la región central de Jalisco hasta el sur de Zacatecas. Pero la influencia del jardinero no se limitaba a la producción de drogas. Su papel fue decisivo en la supervisión de las operaciones de varias aeronaves y pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas con fines ilícitos. Su alcance se extendía más allá de las fronteras mexicanas, controlando camiones con remolques para transportar cocaína de Centroamérica a México y coordinando vehículos para distribuir diversos estupefacientes ilegales a las células de distribución del CJNG en todo Estados Unidos, en estados como California, Texas, Illinois, Georgia, Washington y Virginia. Esta doble identidad formaba parte de una estrategia más amplia empleada por El Jardinero, que operaba bajo la apariencia de un empresario y coleccionista de arte legítimo. Esta fachada le permitía integrarse en las altas esferas de la sociedad, ocultando los beneficios manchados de sangre de sus actividades delictivas. Las autoridades de ambos lados de la frontera estaban desesperadas por capturar a El Jardinero. En México se le acusaba de crímenes atroces, como secuestros, homicidios y ataques directos contra las fuerzas militares del país. Uno de estos ataques, perpetrado el 19 de noviembre de 1923 en Teocaltiche, Jalisco, se saldó con la trágica muerte de tres soldados y consolidó la reputación de El Jardinero como adversario temible del Estado mexicano. Su historial delictivo no se limitaba a su país de origen. En Estados Unidos había estado encarcelado por delitos de narcotráfico. Sin embargo, el 13 de agosto de 2020, el Distrito de Columbia emitió una nueva acusación en su contra por distribución de cocaína y heroína, así como por portación, uso y posesión de un arma de fuego en relación con un delito de narcotráfico. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, reconociendo la gravedad de sus delitos y la influencia que ejercía dentro del CJNG, ofreció una asombrosa recompensa de 5 millones de dólares por información que condujera a su captura o condena. Esta recompensa puso de relieve la importancia de El Jardinero para la comunidad internacional de las fuerzas del orden y la urgencia con la que trataban de desmantelar las operaciones que tan hábilmente dirigía. El CJNG era una fuerza a tener en cuenta, capaz de superar incluso los esfuerzos más decididos del gobierno por acabar con él. Al amanecer del 22 de noviembre del año 23, el escenario estaba preparado para lo que se convertiría en una de las persecuciones más dramáticas e intensas de los últimos tiempos. A medida que avanzaba el día, las calles del lujoso complejo de Sima Park se inundaron repentinamente con el rugido de los vehículos blindados y las estruendosas pisadas de los marines. La operación estaba en pleno apogeo, con las autoridades decididas a capturar a El Jardinero y asestar un duro golpe a las operaciones del CJNG. Las redes sociales se llenaron de actualizaciones en tiempo real, mientras los residentes compartían videos y fotos del drama que se estaba desarrollando, captando el descenso de los agentes armados al corazón del santuario del cártel. La operación fue rápida y las autoridades se movieron de piso en piso, de habitación en habitación, en busca del hombre cuya perspicacia criminal había eludido durante mucho tiempo el alcance de la justicia. Sin embargo, a medida que se desarrollaba la operación se hizo evidente que El Jardinero no estaba en ninguna parte. El hombre que había orquestado el tráfico de estupefacientes a través de los continentes se había escapado una vez más de las manos de la ley. En su lugar, las autoridades capturaron a El Minitoy, presunto operador financiero del CJNG. Esta detención, aunque significativa, se vio ensombrecida por la ausencia del objetivo principal de la operación. La búsqueda de la marina fue minuciosa, y durante la operación se aseguraron dos apartamentos dentro del complejo. Se creía que estas residencias eran propiedad de miembros del CJNG, posiblemente utilizadas como pisos francos o bases de operaciones para las actividades del cártel. La incautación de estos apartamentos representó una victoria estratégica, ya que contenían valiosas pruebas y bienes pertenecientes a la organización delictiva. En medio del caos, los marines lograron un momento de humanidad en medio de la oscuridad de su misión. Liberaron a una persona que había sido privada de su libertad, una víctima secuestrada cuya identidad permaneció confidencial para su protección. Este acto de rescate sirvió como crudo recordatorio del coste humano del reino del terror del cártel y de la importancia de la misión de las autoridades para desmantelar sus operaciones. La pregunta que todos se hacían era cómo había conseguido el jardinero eludir su captura. ¿Fue un golpe de suerte, un testimonio de su astucia o una señal de una filtración en las filas de las autoridades? La operación se había llevado a cabo con el máximo secreto. Pero el jardinero había desaparecido, dejando tras de sí un rastro de especulación y misterio. De nuevo, niños y niñas, el hecho de que este hombre sea capaz de escapar de las garras de organismos gubernamentales enteros es la razón por la que en todo México han surgido autodefensas para defenderse. La historia de las autodefensas, un movimiento de autodefensa parapolicial, es la de unos ciudadanos corrientes llevados a extremos extraordinarios. Nacidos de las cenizas de comunidades asoladas por la implacable tiranía de los cárteles de la droga, estos grupos surgieron en las regiones del Golfo de México y del sur de México entre los años 22 y 23. ¿Su misión? Recuperar sus pueblos, su seguridad y su dignidad de las garras de los señores del crimen. En el accidentado terreno de Michoacán, un estado surcado por ríos y coronado por montañas, las autodefensas surgieron como un faro de resistencia. El año 23 marcó un momento crucial en la historia de esta región, cuando los ciudadanos se alzaron contra la tiranía de los cárteles de la droga que durante tanto tiempo habían asolado sus comunidades. Las raíces de este levantamiento se remontan a la administración presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, que abarcó de 2006 a 2012. Calderón lanzó la Operación Michoacán, una agresiva iniciativa conjunta de la policía y el ejército destinada a desmantelar los cárteles de la droga. Aunque esta campaña tuvo cierto éxito en estados como Tamaulipas y Veracruz, donde disminuyeron los asesinatos relacionados con los cárteles, también provocó una violenta reacción. La población civil se atrapada entre dos fuegos, y su vulnerabilidad aumentaba con cada escaramuza entre los cárteles y las fuerzas federales. Indignados y desesperados, personajes como Hipólito Mora, Estanislao Beltrán y José Manuel Mireles Valverde, médico de Tepalcatepec, movilizaron a terratenientes y ciudadanos. El 24 de febrero de 2013 se armaron, no sólo con armas, sino con la firme determinación de desmantelar al cártel de los templarios y a cualquier otro grupo criminal que se atreviera a reclamar el dominio sobre sus vidas y sus tierras. Comenzaba así un nuevo capítulo en la lucha contra el narcotráfico, en el que los michoacanos dejarían de ser víctimas silenciosas para convertirse en defensores activos de su propia libertad y seguridad. Después de todo, ¿qué más tenían que perder? Las empresas y los particulares estaban sometidos a una extorsión implacable, y los que no podían o no querían pagar a menudo se enfrentaban a consecuencias brutales, incluido el asesinato. Los cárteles se infiltraron en todos los aspectos de la vida, desde la economía local hasta la esfera política, creando un entorno en el que imperaba la anarquía y el Estado parecía incapaz o poco dispuesto a intervenir. El movimiento era heterogéneo y estaba formado por agricultores, empresarios y profesionales como el doctor José Manuel Mireles Valverde, que se convirtió en uno de los rostros más destacados de las autodefensas. Las acciones de las autodefensas fueron audaces y decisivas. Establecieron puestos de control, patrullaron sus ciudades e incluso recuperaron el control de territorios que habían estado bajo el dominio de los cárteles. Sus métodos no estuvieron exentos de polémica, ya que actuaban fuera de los límites de la aplicación oficial de la ley, pero muchos los consideraron la única forma eficaz de contrarrestar la influencia de los cárteles. La respuesta del gobierno mexicano al surgimiento de las autodefensas fue variada. Al principio, hubo intentos de desmantelar estos grupos, considerándolos un desafío a la autoridad del Estado. Sin embargo, reconociendo la complejidad de la situación y el apoyo público a las autodefensas, el gobierno intentó finalmente integrarlas en el aparato de seguridad oficial como policía rural. Esta medida fue recibida con escepticismo por algunos miembros de las autodefensas, que temían el desarme y desconfiaban de un gobierno que, en su opinión, les había abandonado cuando más lo necesitaban. La cuestión de las armas fue otro punto polémico. A menudo se veía a las autodefensas empuñando armas de gran calibre, algunas de las cuales eran ilegales para uso civil en México. El origen de estas armas planteó preguntas incómodas sobre los límites entre la autodefensa y el vigilantismo. Mientras que algunas armas fueron incautadas a miembros del cártel, se rumoreaba que otras habían sido adquiridas por medios menos sabrosos, lo que arrojaba una sombra sobre las operaciones del grupo. El intento del gobierno de regular las autodefensas, integrándolas en la policía rural, complicó aún más las cosas. Mientras que algunos grupos aceptaron la oferta, registrando sus armas y convirtiéndose de facto en extensiones del Estado, otros se resistieron, temiendo que el desarme les dejara vulnerables a las represalias de los cárteles. Esta división provocó luchas internas en el movimiento, con enfrentamientos ocasionales entre las distintas facciones de las autodefensas. Si las autodefensas no sirven para nada, al menos podemos estar de acuerdo en que su capacidad para dirigirse armadas hacia territorio de los cárteles y salvar a civiles en peligro, como Aaron y Logan, es positiva en la guerra contra el narcotráfico. Recuerda a los Pepes, que tomaron las armas para asegurar el exterminio de Pablo Escobar, y tuvieron éxito. Irónicamente, otro hombre que se enfrentó a Escobar y tuvo éxito era un narcotraficante gay que se escondía a plena vista en la época dorada de las drogas, en la Meca de las Drogas, Colombia. El jefe gay del cártel que sobrevivió Francisco Elmer Herrera Buitrago, más tarde conocido infamemente como Pacho Herrera, procedía de los verdes alrededores de Palmira, Colombia. Sin embargo, su historia empezó a desarrollarse lejos de casa, en la bulliciosa metrópolis de Nueva York. Fue allí, en 1975, donde el nombre de Herrera apareció por primera vez en los registros policiales, detenido por vender un simple puñado de cocaína, un comienzo modesto para un hombre destinado a la infamia. Cuatro años más tarde, en 1979, la ley volvió a atrapar a Herrera por cargos similares. Sin embargo, estos primeros contratiempos apenas frenaron su avance. En 1983, las ambiciones de Herrera habían superado la Gran Manzana y regresó a Colombia, atraído por el atractivo del floreciente tráfico de drogas. A su regreso, el destino de Herrera se entrelazó irrevocablemente con el cártel de Cali. Con una mente astuta para los negocios y un enfoque despiadado de la expansión, se convirtió rápidamente en una pieza clave de las operaciones del cártel. Aprovechando sus contactos en Estados Unidos, Herrera orquestó la entrada masiva de cocaína en Nueva York, transformando las calles de la ciudad en venas repletas de polvo blanco ilícito. El ascenso de Herrera en el cártel de Cali fue meteórico. Su perspicacia estratégica no solo impulsó su riqueza personal, sino que también elevó el estatus del cártel, desafiando a sus rivales y preparando el terreno para una era de tráfico de drogas sin precedentes. Pero a medida que la sombra de Herrera se alargaba, también lo hacía la lista de los que le verían caer. El escenario estaba preparado para un conflicto que dejaría una marca indeleble en la historia criminal de Colombia. A finales de los 80, Colombia se convirtió en el campo de batalla de un brutal conflicto entre los cárteles de Cali y Medellín, con Pacho Herrera al frente de la facción de Cali. La rivalidad con Pablo Escobar, el temido líder del cártel de Medellín, se intensificó tras un tiroteo mortal en Nueva York por una disputa personal, en el que se vio implicado sin querer uno de los aliados de Escobar. La llamada a la venganza de Escobar fue respondida con desafío por Herrera, lo que desencadenó una guerra que asolaría Colombia. En el conflicto se produjeron actos de extrema violencia, como el bombardeo en 1988 de un edificio propiedad de Escobar, sospechoso de ser obra de Herrera. En represalia, Escobar orquestó una masacre en un partido de fútbol en 1990, dirigida contra Herrera, que sobrevivió milagrosamente a pesar de las otras 18 víctimas. La enemistad llegó a un punto de ebullición con una emboscada a Herrera en un complejo turístico en 1991, un sangriento encuentro que dejó varios muertos, pero no el objetivo previsto. Sin embargo, la implacable venganza entre los cárteles encontró un respiro temporal, no gracias a la muerte de Escobar, sino a un adversario común, el gobierno colombiano. Unidos por su oposición a la extradición a Estados Unidos, los cárteles de Cali y Medellín orquestaron una campaña de terror que finalmente obligó al gobierno a modificar la Constitución para prohibir la extradición. Esta paz incómoda entre los cárteles fue un movimiento estratégico que les permitió reforzar sus posiciones. Mientras duró la tregua, muchos creyeron que Herrera financiaba encubiertamente a los Pepes, un grupo paramilitar que atacaba sin tregua las operaciones de Escobar. Los esfuerzos combinados del gobierno colombiano, la DEA y los Pepes, acabaron provocando la caída de Escobar en 1993. Con la disminución de la influencia del cartel de Medellín, el cartel de Cali, con Herrera como arquitecto clave, se hizo con el control del mercado de la cocaína, suministrando un asombroso 80% de la cocaína mundial y amasando unos ingresos anuales de 8.000 millones de dólares. Tras su victoria, Herrera se deleitó con su triunfo, viviendo una vida de lujo que pocos podrían imaginar, aunque su opulento estilo de vida ocultaba los peligros siempre presentes de su comercio. Pacho Herrera, el enigmático jefe del cartel gay, llevaba una vida tan opulenta como peligrosa. Su afición a la extravagancia era evidente en su residencia palaciega, adornada con mármol blanco y cuero, símbolo de la enorme riqueza que había amasado gracias a su papel en el cartel de Cali. Más allá de la opulencia, Herrera era un cerebro de las finanzas, que desarrolló una de las operaciones de blanqueo de dinero más sofisticadas y rentables que el cartel había visto jamás. Aunque la sexualidad de Herrera ha sido objeto de cierto debate, varios escritores y periodistas lo han descrito como un hombre abiertamente homosexual, una postura rara y audaz en el mundo hipermasculino del narcotráfico. Este aspecto de su identidad añadió una capa de complejidad a su ya formidable reputación. La serie Narcos capta la esencia del extravagante estilo de vida de Herrera y su naturaleza intrépida. Aunque la serie se toma libertades creativas, presenta a su personaje con cierta exactitud, sobre todo en la descripción de su muerte. En 1996, tras eludir a las autoridades en una persecución masiva, Herrera fue el último líder del cartel de Cali en ser detenido, marcando el fin de una era. De algún modo, llegó a la cima del machismo de los jefes de cartel más letales de la historia, se escondió a plena vista como presunto homosexual y sobrevivió a todos ellos. Si Aaron Paisant y Logan Howard tuvieran alguna posibilidad de sobrevivir, solo tendrían que leer la Biblia de Pacho Herrera y estarían a salvo. Si crees que este video fue revelador, espera a ver lo que revelo en el siguiente video en tu pantalla ahora mismo.